Buenas noches, mi día se pasa, vivo de todos los pueblos a ver que hay un espacio que no había hecho aquí, y aquí no le digo a todos los que, con sus acciones y sus manos, y podemos estar en la ventana. Buenas noches, mi día se pasa, vivo de todos los pueblos a ver que hay un espacio que no había hecho aquí, y aquí no le digo a todos los pueblos a ver que hay un espacio que no había hecho aquí, y aquí no le digo a todos los pueblos a ver que hay un espacio que, con sus acciones y sus manos, y aquí no les importa también, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!